Saludos, soy Caín de Game Oxygen con un nuevo video de Mortal Kombat 11, esta vez con TODA la info de la filtracion que parece confirmar los descubrimientos de Destiny, una segunda expansión del modo historia? Un tercer comeback pack con 6 personajes? Quedate aquí y conozcamos TODOS los detalles, pero antes que otra cosa, recuerda, si quieres ver más contenido de Mortal Kombat 11 y apoyar a este canal, no olvides darle like a este video y compartirlo, eso me ayudaría muchísimo. Pues si, Septiembre se termino, y NRS nunca nos dio las noticias que se supone tendríamos durante este mes. Sin embargo, si mi teoria es correcta, quiza Ed Boon contaba con que recibiríamos noticias de estas novedades por otro lado. Como lo dije en mi video mas reciente, el dia de antier, 29 de septiembre, llego la ultima actualización del juego, y entre estos nuevos archivos de Fini, uno de los dataminers mas famosos de la comunidad, encontro evidencia de que Rain, Mileena y Rambo llegarian al juego. Y aunque como siempre las cosas pueden cambiar, resulta que ya habia una filtracion subida por un usuario de Ready llamado DVD Game Center, si, asi es su nombre de usuario, la cual predecia EXACTAMENTE que estos 3 llegarian juntos al juego, filtracion que por cierto, llevaba mas de 4 meses que habia sido subida a este sitio, incluso antes de la salida de Aftermath. Y aunque esto suena increiblemente sorprendente, la llegada de estos 3, SOLAMENTE era la punta del iceberg sobre lo que esta filtracion revelaba, ya que ademas, nos hablaba de una SEGUNDA expansión del modo historia, dandonos detalles sobre el que trataria, y encima de eso, nos decia QUIENES serian los personajes que conformarian el segundo, o en este caso, tercero, combat pack, pero veamos EXACTAMENTE lo que decia este usuario en su filtracion, la cual, de nuevo, salio una semana antes de la salida de la expansión Aftermath. Ayer, jugue todo el modo historia de Aftermath, 7 dias antes de que salga, Shang Tsung y Fujin me instan hacer un ritual juntos para restaurar a Sindel y unen su magia. Logran convencer a Jax viejo de trabajar con los buenos. Fujin y Shang Tsung, junto con Sindel, Nightwolf y Jackie, vencen a Cetrion en la isla de Shang Tsung. Sindel resulta ser malvada y lucha contra Kitana despues de traicionarla. El Scorpion joven es derrotado nuevamente en el modo historia, Fujin y Raiden se llaman hermanos en los dialogos de la expansión, demostrando que en la vida real si son hermanos. Se nos da la opcion de un final tipo Elige tu destino entre Shang Tsung y Liu Kang, aunque no se muestra cual de los dos finales es el verdadero. Ok, hasta este punto y como ya vieron, hay muchos detalles que solo alguien que en verdad hubiera jugado y terminado la expansión, podria conocer, pero de nuevo, esta filtracion se subio 7 dias antes de que saliera a la venta. Pero eso no es todo, ya que la filtracion continua, dando los detalles sobre lo que DVD Game Center llama Aftermath 2.0, o sea, la segunda expansión del modo historia. Tengo una descripcion de Aftermath 2.0, estara enfocado en Havik y Daegon, los cuales han robado la verdadera corona de Kronika. Havik se la da a Daegon para poder utilizarla y remodelar toda la existencia, hundiéndolo todo en el caos. Los dioses antiguos regresaran y salvaran algunos personajes de la existencia y los utilizaran para luchar contra el Dragón Rojo, Quan Chi, Takeda, Shinnok, Daven, Reiko, Mileena. Aftermath 2.0 llega en noviembre. Las negociaciones para Ash Williams aun estan sobre la mesa, de hecho, todavia se conserva la marca registrada, sin embargo, Rambo definitivamente llegara. De 2 a 4 semanas despues de esto, este usuario edito su post agregando lo siguiente. Desde la ultima vez que escribí y debido al virus, la linea de tiempo en que estas cosas ocurriran se ha retrasado, pero los personajes y la historia siguen siendo casi los mismos. Como actualizacion, recibí la noticia de que durante la epidemia, NRM Studios ha estado trabajando en Rain debido a la demanda de los fans, y por tanto, el tambien sera uno de los personajes DLC. Creo que Sarina tambien sera eliminada de la alineacion final, pero todavia no tengo mas informacion sobre mas cambios en el KP. Se que Mileena se ha movido hacia arriba en la lista de prioridad, por lo cual los proximos 3 personajes que se lanzaran ahora son Rain, Mileena y Rambo, con Havik y Daegon retrasados hasta el tercer KP junto con el modo historia. Cuando veas a Rambo anunciado, sabras que digo la verdad. Pero eso no fue todo lo que subimos de este usuario, ya que hace apenas 1 semana, si, 5 días antes de la ultima actualizacion, y por tanto, 5 días antes de que Dethini escarbar los archivos del juego y encontrar la evidencia de Mileena, Rain y Rambo, DVD Game Center le respondio a otro usuario reiterando parte de su filtracion e incluso dando algunas actualizaciones y datos extra. Veamos lo que dijo exactamente. No lo se hombre, solo quiero decir que esta filtracion no es un invento y estos son los personajes que estan por anunciarse, Rain, Mileena y Rambo, con un segundo pack de historia compuesto por eventos que ocurriran despues del primer Aftermath, donde ninguno de los dos finales es el correcto, excepto quiza por la visita de Liu Kang al Gran Kung Lao, la cual ocurriria despues del final del segundo Aftermath. Havik y Daegon obtuvieron la corona real y remodelaron el universo, los dioses antiguos en realidad no fueron asesinados por Cetrion, ya que son eternos y en lugar de eso fueron desplazados a otra dimension donde no pueden interferir de manera directa. Takeda y sus aliados seran los héroes principales. Mileena y Reiko encajaran en la historia como antihéroes que conocen los secretos del Dragón Rojo y son traidos a esta linea de tiempo por los dioses antiguos. Tambien Teiben despertara y sera un personaje dos en uno, con Shinnok apoyandolo como parte de sus movimientos especiales. Takeda y Teiben viajaran por el Reino del Caos y el del Orden, por lo cual tendremos cameos de historia de Hotaru, Darius, Kenshi, Sarina, etc. No estoy seguro de como va a encajar Rain en la historia, el no estaba en la descripción que leí hace tiempo. Se suponía que tendríamos a Ashra, pero luego fue reemplazada por Quan Chi, se suponía que Sarina tambien era DLC, pero termino siendo reemplazada por Reino, aparentemente que personajes fueron mas pedidos por los fans, termino afectando las elecciones. Este paquete de 3 luchadores, Rain, Mileena y Rambo, sera anunciado MUY pronto, y se lanzara en noviembre. Se suponía que seria en junio, pero la pandemia retraso todo en el mundo de 4 a 5 meses. El paquete de 6 luchadores, Havik, Dagon, Takeda, Teiben, Quan Chi y Reiko, se lanzara el año que entra, aunque bastante avanzado el año, no han abandonado el apoyo para Mortal Kombat 11. Si, asi es, todos los personajes en este pack seran hombres. No estoy seguro de como reaccionara la gente ante un pack sin ninguna mujer, sobretodo porque como ya lo dije, originalmente había modelos para Ashra y Sarina. Originalmente, Havik y Dagon iban a estar en este pack de 3 personajes, pero fueron retrasados, ya que sus intros revelarían parte de la historia, algo que vimos cuando Sindel fue lanzada antes de Aftermath. Como ves, este usuario, DVD Game Center, tiene MUY claro lo que el cree que va a pasar, y lleva apegándose a esta misma historia mas de 4 meses, y de hecho podemos ver que las respuestas llamandolo imbécil y mentiroso, TAMBIEN tienen mas de 4 meses. De nuevo, no hay manera de que esto lo haya inventado solo asi. Digo, decir que Mileena y alguno de los ninjas rezarian, la verdad, no tiene demasiada ciencia. Después de todo, son los personajes mas populares y esperados de toda la saga. Decir que tendriamos un pack de 3 personajes, eso era un poco mas complicado de adivinar, pero por otro lado, Rambo, Rambo esta tan abajo en la lista de personajes pedidos por los fans, que practicamente era invisible. Ahora, un pack de 3 personajes con Mileena, Rain y Rambo, nadie podria adivinar esa combinacion. Por otro lado, una segunda expansión de historia, Ed LITERALMENTE nos dijo que no veriamos eso, pero como ya quedo claro este mes de Septiembre, ya sea por voluntad propia o por contrato, Ed a veces simple y sencillamente miente. De ser verdad esta filtracion, una historia enfocada en los Reinos del Caos y del Orden, y el regreso de personajes como Dagon, Daven, Havik y Takeda, ciertamente suena interesante. Y ademas, no podemos olvidar que en el final de Aftermath, si elegiste el final de Shang Tsung, los Reinos del Orden y del Caos son mencionados de nuevo, dandole una capa extra de credibilidad. Por otro lado, un comeback pack de 3 personajes que llegarian en noviembre, y despues 6 mas que llegarian juntos en la segunda mitad de 2021, eso serian 9 personajes extra, lo que estaria en contra del famoso descubrimiento de los 8 espacios que quedaban en el roster de personajes, ya sabes, lo de la teoria de los 42 espacios y el Rectangulo Perfecto. Tendremos que esperar a ver que partes de la filtracion se van cumpliendo, y basandonos en ello, ver que tan creible o no, es lo demas. Si en verdad anuncian dentro de poco a Rain, Mileena y Rambo, ciertamente deberiamos regresar a checar esta filtracion y revisarla de nuevo, no creen? Digo, no se si lo recuerdan, pero cuando salio lo de la transmision de Richard Epcar, confirmando que Ash Williams llegaria, Ed Boon literalmente comento, lo unico bueno de tener tantas filtraciones es que al haber tantas equivocadas, convenientemente, ahogan las verdaderas, sera que estaba hablando de ESTA filtracion? Igual, en el video anterior, ya deje clara TODAS mis teorias, tanto las buenas como las malas, sobre que podrian significar los archivos que The Fini encontro. De cualquier forma, hay que recordar que tanto esta filtracion, como los archivos que encontro The Fini, pueden hacer referencias a cosas que tal vez o tal vez no, veamos llegar al juego. Pero si en verdad tenemos una revelacion, y ambas cosas coinciden, ciertamente sera increible. Igual, yo voy a tener a este DVD Game Center en la mira, y voy a estar MUY al pendiente de que otras cosas ha publicado o publicara, va? Por el momento es todo, pero en lo que sabemos que TANTO de esta filtracion es real o no, dime? Ya te hiciste la idea de que Rambo podria llegar a MK? Que opinarias de un modo historia enfocado en los reinos del orden y del caos, y con el regreso de tantos personajes clasicos? Y hablando de eso, que opinarias de un Kombat Pack con Havik, Dagon, Takeda, Teiben Shinnok, Quan Chi y Reiko? Déjame tus respuestas en los comentarios y recuerda… Si te gusto este video dale like, si en verdad te gusto, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte de nada, ademas recuerda que tambien puedes apoyar al canal en Patreon para ir mejorando la calidad y cantidad del contenido, recuerda unirte a Game Oxygen para que cada dia ESTA comunidad crezca mas, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!